Bueno, estamos en el momento más caliente de la FID, con tanta gente alrededor. Bueno, hoy es un día en donde, además del público en general, entra a visitar. Y está teniendo mucha gente que se acerca a preguntar por Jesús María. A ver, cuéntenos un poquito. Sí, afortunadamente hay mucho interés del público consultando sobre nuestro festival en enero de 2023. ¿Y qué es lo que le dicen ustedes? No, que los esperamos ya nuevamente, ya sin las restricciones de lo que nos trajo la pandemia. Y con los mejores artistas del género folclórico y algunas otras sorpresas de otros géneros. ¿Cómo vienen preparándose para este próximo año? No, venimos bien, ya con los artistas centrales cerrados. Y el día 10 de noviembre vamos allá a largar la grilla para dar a conocer qué artistas hay de cada noche y el valor de las entradas. Sí. Bueno, es un festival tradicional que todo el mundo espera. ¿Es el momento de mayor presencia de turistas en Jesús María cuando se hace el festival? Sí, en nuestra ciudad la mayor convocatoria de público se da durante el festival. Este año, afortunadamente, sumamos el fin de semana próximo el Festival Bumón de Carlos Lamora Jiménez. Así que va a ser concentrado en solo dos días, pero también un movimiento de público similar. Bueno, entonces hay que tratar de que los turistas no solamente vayan para los festivales, sino que usted me cuente qué es lo que pueden hacer el resto del año, momentos en los que no necesariamente se está haciendo el festival. Sí, a ver, nosotros somos una micro región, no es hora de Jesús María, es Jesús María de Colón de Carolla, sin zacate. Tenemos dos estancias, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que es la Estancia de Jesús María y el Museo de Armas Blancas de Colón de Carolla. Ahora, Jesús María nos caracterizamos por el mejor asado del mundo, o sea que también tenemos una muy buena gastronomía. Colón de Carolla, con sus bodegas y embutidos, hacemos un combo para que la gente tenga cultura para conocer, pero también pueda degustar la gastronomía de nuestra zona. Bueno, muchas gracias, y para cerrar les comento que creo que es la primera vez que hacemos una entrevista con la Mona Jiménez, atrás cantando no, ¿y usted qué le pareció? Un honor, ¿qué podemos decir? Un honor, el mandamás cordobés musicalizando no, no nos podemos quejar. Gracias. Gracias a vos.